Bueno, el tema de estrategia de seguridad es, pues, respecto al robo de gasolina y huachicol en algunos estados. A ver, nada más es que es muy interesante. Ese es Kansas, ¿no? El rojo. Bueno, aquí fue donde se fue a trabajar Cedillo, ¿o no fue a este? Sí, ahí es Kansas, ¿no? Sí. Después que entregó la concesión, se fue a trabajar de asesor. Bueno, la azul es Ferromec. Es esta, ¿no? Miren. Entonces, también se entregó en ese tiempo. Creo que fueron las dos más grandes. Estas son también de algunos empresarios. Creo que es una sociedad también de Ferromex, con otros empresarios. Y la verde también es Ferromex, pero se le llama Ferrosur. Es de los mismos dueños. que dicho sea de paso, también Grupo México, que es la empresa que tiene que ver con todos estos ferrocarriles, menos con esta de Kansas, ya aceptó el acuerdo del Istmo, este tramo. Bueno, ya se llegó a un acuerdo con ellos de la recuperación de la concesión. Por eso, tengo que reconocer que aceptaron entregar, por cuestiones de seguridad nacional, esta línea, que es la del Istmo, esta es la franja que une a dos océanos, que ahora que hay problemas en el canal de Panamá, esta es estratégica hacia el futuro. Entonces, reconocerles que ya aceptaron este acuerdo y también reconocer que ya devolvieron mil millones de pesos de un anticipo que habían recibido en el Tren Maya de una obra que quedó inconclusa. Ya hay voluntad de arreglo y hay ya una mesa en gobernación donde también se está trabajando lo de la contaminación de lo del río Sonora y otros temas, pero ya hay acuerdo, ya se está negociando. Bueno, pues todo esto, todo, va a pasar de nuevo a ser utilizado. Yo espero que al continuar la transformación, este proyecto siga adelante. Nosotros, con esto que estamos haciendo, más otros dos o tres trenes, vamos a dejar tres mil kilómetros de trenes de pasajeros. Iniciamos la recuperación de los trenes de pasajeros porque no habían dejado nada, solo habían dejado acá arriba el chepe, este, turístico, y el de tequila. Todo lo demás lo habían entregado y se habían convertido en trenes de carga. Acuérdense que se iba de la Ciudad de México a Guadalajara, que se iba a Monterrey en tren. O sea, los que tienen más edad se acuerdan de eso. Entonces, ¿qué ventajas tenemos? Pensando en el transporte hacia el futuro, pues que se tienen todos los derechos de vía. Ya no hay que abrir ningún tramo. No hay que afectar ninguna zona de humedales. Ya es por donde han pasado los ferrocarriles desde hace más de 100 años. Porque el primer ferrocarril, decía yo, fue el de la Ciudad de México a Veracruz, son 600 kilómetros. Pero luego con Porfirio Díaz le dieron todas las concesiones. Más de 20 mil kilómetros en los 34 años de Porfirio Díaz, incluidos los cuatro en que estuvo su compadre, Manuel González. Y se comunicó todo antes del porfiriato, los liberales hicieron esto, pero no querían la comunicación para el norte. Hay una frase que se le atribuye a Sebastián Lerdo de Tejada, liberal, juarista, que fue el que lo sustituye cuando fallece aquí, en este palacio, Benito Juárez, en 1872, el que entra a sustituirlo fue Sebastián Lerdo de Tejada. Por eso le toca a él inaugurar el ferrocarril que ya había empezado el presidente Juárez. Un año después de la muerte de Juárez se inaugura el ferrocarril a Veracruz. Pero Lerdo decía, se le atribuye la frase de que entre un pueblo débil y uno fuerte, el desierto es mejor el desierto. Porfirio Díaz se dice, no, 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 vamos a comunicarnos. Y todas estas redes tienen comunicación con ciudades de Estados Unidos, con redes que comunican a estados de la Unión Americana. entonces, esta es un poco la historia de los ferrocarriles y es lo que queremos. Ahora vamos de nuevo a recuperarlos poco a poco, pero ya tenemos un proyecto de comunicación para el futuro. Presidente. Fíjate lo que ocasionó tu pregunta. Había comentado… Sí, ese es el de Veracruz. Pero todos, cada vez que, cuando llegó el… si hay interés y buscan en las hemerotecas, cuando se inaugura el ferrocarril de Guadalajara, cuando llega el ferrocarril de Guadalajara, es una fiesta, era todo un acontecimiento. Esto durante el porfiriato. Y sí, esto es… Hay… en el libro de de Vasconcelos, de José Vasconcelos, Ulises Criollo, hay una descripción, pues él tenía muy buena prosa, escribía muy bien, sobre cómo este… viaja de Veracruz a la Ciudad de México. Había… Había… pues… los Pullman. Sí, empezaba… a ver… Bueno, no voy a hablar de eso.